los 5 rumores más importantes del GTA 6 que ya arrancó a producirse. Hola, ¿qué onda? Por acá Ceci y vengo a contarte todas las novedades que sabemos acerca del nuevo GTA 6 que ya arrancó a producirse. Este juego, acordémonos, que es el más vendido de la historia del GTA 5 y todos los manáticos están súper ansiosos por esta nueva entrega que va a ser Rockstar Games que a pesar de que no nos dio mucha información al respecto, nosotros sí te vamos a contar todo lo que sabemos y los 5 rumores más fuertes respecto a este juego. Quédate. Bueno, arranquemos por dónde transcurriría nuestra historia. Supuestamente grandes rumores afirman que va a suceder en Vice City, lugar que ya todos los fanáticos del GTA conocemos, ciudad ficticia que quiere representar a Miami y también van a ver otros nuevos escenarios que están inspirados en Los Ángeles y Las Vegas. Hubo un gran rumor que la protagonista puede llegar a ser mujer, lo cual sería súper bueno para la saga en cuanto a mi opinión. Después dejen en los comentarios ustedes qué piensan. Pero también hay otro gran rumor que no solo va a ser un protagonista, sino que van a ver varios personajes como en el GTA 5. Estos personajes estarían ubicados en diversas épocas, como también incluyendo la época de los 80 y los 90. Rumor número 4. Lo que va a mejorar ampliamente es la gráfica. No solo también por dónde estaríamos ubicados o los personajes, sino que va a estar todo más detallado en los objetos, etc. Así que vamos a ver qué se las trae. Y último rumor número 5. Para mí el más importante. Todo el mundo se está preguntando si va a tener opción multijugador. Y les quiero comentar que sí, va a tener opción multijugador, va a ser mucho más dinámico, mucho más completo. Van a tener cosas para descargar. Ya sean escenarios, personajes, ropas, objetos. Así que vamos a ver. Yo me quedo con muchas, muchas ganas de jugarlo después de todos estos datos. Y bueno, nada. Y bueno, nada. Como decía, para cerrar, a pesar de que estos rumores pueden llegar o no ser ciertos, porque Rockstar Games no reveló mucha data, lo que sí hay una verdad es que estamos todos muy ansiosos porque salga este juego, que queremos todos jugarlo ya. Y nada, quiero que me dejen en comentarios ustedes qué opinan. Les gustaría que sea más una protagonista mujer, que sean muchos protagonistas, que pasen Las Vegas, que pasen Los Ángeles, que sigamos en Vice City. Me gustaría saber. Y nada, en una de esas podemos grabar un videíto jugándolo cuando salga. Así que nada, suscríbanse en el canal. No se olviden de eso. Les mando un beso enorme. Espero que les haya manigeado toda esta data. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!